Lastimosamente el costo de una vida es demasiado, demasiado bajo. No quiero decir, para no asustarle, la cantidad que se paga por un sicariato en el Ecuador. Y en los otros países también, en Perú, en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador, etc. Es por eso que debemos tomar muy en serio el asesinato del fiscal. Mire que es hecho de una forma extremadamente técnica. Eso significa que pueden localizar al enemigo para ellos en cualquier parte. ¿Y quiénes son los enemigos? Los que buscan la verdad. Yo no conozco a profundidad la realidad del señor fiscal que ha sido asesinado. Creo que ha de ser cuestiones políticas o económicas o de decisiones o de investigaciones que estaba haciendo las que provocaron su muerte. Es posible que sí. No ser tolerantes con las violaciones a los crímenes. No ser tolerantes con la corrupción, no ser tolerantes con el narcotráfico, no ser tolerantes con el terrorismo, no ser tolerantes con el sicariato. Es lo que se debe hacer. Los Estados Unidos es un país que tiene muchísimo que enseñar, no solamente en asuntos económicos. Tiene mucho para enseñarlos también en investigación. Tiene mucho para enseñarlos en cuanto a legislación. Tiene mucho para enseñarlos en cuanto a tecnología. Y eso es lo que tienen ellos. Ellos detectan con bastante facilidad, por ejemplo, lavado de dinero.